¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 del ser, de bonitos se ven los indomables, del sabor, cuando empiezan a rebordar otra vez, publicidad de Slut Reila, Yanixa, publicidad de Gaster, el famoso Bobby, producción de Jace, el famoso Poderes, Chuchito Radio, el famoso Johnny, y la nueva era, los famosos del barrio, el señor y los pitufos ese, cuando la canción que le escribía, yo me conto como sabía, eso era más una rima, mucho menos un verso, organización de inquietos a familia, los chingones del universo, y la casa blanca, su niña pati, el famoso Chiquito, el gris Chiquito, el sapito es fuerte, pato loco, la mamilla, la bala de San Peter, blanco pico, mal payaso chingando cadera, hazme la ceja, muñeco, chivo moni, el señor de rapero siempre contigo, chiquito del amor, que soy un hijo, sácame a todos por favor ingeniero, y de cosas que no tengo, vamos a ver, 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 ella es así, siempre aprovechada, en el mar, pensacitos, está marcos, niños malos, venidos los más tapacitos, van a slap y rayo, mitú con títeres, hay allí, en mano, bachabuco, están aquí, payaso, fantasmas muertos, ahora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esta noche, el fantoche, el chamombo, y toda la banda de San Puerto, barrio, se pisa, y allí, ya es el triste, mano fantasma, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, la estrella, F-F-Fantoche, ya se va, en Lápalo, Subirla de San Francisco, en Nacero, Canalito, Soño, en Pollo, y todos los panchitos, Fantoche, F-F-Fantoche, Vamos a bailar un tema nuevo Lo nuevo del rey Allá en Nueva York Vamos a bailar Perdóname Y que sigan los éxitos Otra vez No, 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 no Aquí para el rey de Reyes El famoso Fanny Gózala Venga para el bebé Manuel Records Veróname Música Reyes, 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 reyes Estrellita Reyes Lujita Reyes El Pato El Pato Repos El Paxino Repos Richie Por favor, mi amor No quiero que te dejes No, 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 no Para Fibre, Pequeño, Yossi Túnez Yoke Laufir, Antónzo López, Viglo El Balzón, Alribe, Groni Para Ascolto, Balador El Chaval Para Ascolto, Balador El Chaval Para Ascolto, Balador Perdoname, por favor 8, 2, 1 Perdoname Mi amor No quiero que te dejes No Sabor Una vez te hice daño Perdóname, por favor Juanito Montalegre Como la cosa Perdóname Chiro En tu cinco de pato Que la Virgen te cuide Por todos los lugares Que vayas Que Dios Tener la bendición Pero nunca te olvides De una organización Reyes el éxito Patroceros de corazón Dani Rejo Encerrita Reyes Y si la luna se aleja Daniel Araceli Lupita Reyes Publicidad chidita Cielo Gris Encerrita Rejo Publicidad caprichosa Bando Rejo Bimbo Me Maxino Rejo Y famoso Chauder Reyes, Reyes, Reyes Te pregunto yo a ti Por favor vuelve a mí Que suena la matreja Tra, 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 tra Tra, tra Tra, tra, tra Travieso Aguatepec Yados El profeta Zaya Para Kiwi Chabagón ¿Dónde está ese Rudy? Dímelo Borro Chabagón Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Mi amor No quiero que te alejes No Llegó el famoso Jimmy Micro Lo que hicimos Ahora Otra cosa Señor Por favor Mi amor No quiero que te alejes Esta noche Vagos locos Te colote Yoki Para mí Si con humo roja Por favor Rebiencita Tiranos Bófalo Y tus marraguantes Una mancha Que no No se cuenta No se cuenta La organización Chicos malos Señor Aránzala de mí Yo me arrepiento Y ladren Perro Fon No se puede quitar No se puede borrar No, no, no Vamos a ver Aránzala de mí Yo me arrepiento Venga esta voz Fon Lo tomo del rey Fon Lo tomo del rey Fon Lo tomo del rey Fon Si alguna vez te hice Perdóname por favor Y todos los infamosos Del barrio Fon Mi amor No quiero que te alejes No Para Estrellita Reyes Adi Redwood Lopita Reyes Pulisadas Caprichosa Cero Gris Vivo Gris Maxito Reyes Pulisadas Lupi La Chinica Venga Tapia Gasper Ixedita Reyes Reyes Ahora voy a sufrir Se tazoca Una sepulta Y si el No aparece Cómo Pote Seguir Cómo Pote Seguir Pregunto yo A ti Te pregunto Yo a ti Todos los indomables En esos nombres Yancho Y en Cariza Y en Javi Y en Javi Y en Javi Esta noche Y en Javi Vinci Producción Fandoche Villanos 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 Ya llegó Dieguito El mero Mero señor Fandoche El villano Fandoche Perdóname Este tema se está colocando en los favoritos de ese sonido Y vamos a complacer con el tema que se llama y se titula El llanto de las guitarras Dieguito Música Y todos los villanos Vamos a Escúchalo Fandoche Venga Fandoche Ya lo dijo Iván Cantón Éxito Vamos a rayar el piso Villanos de sabor Banditos plantas de nachole Échale Los chingos que Dios hizo En el Blanco, licano, huicho, bambi En el sabor Manapayoso Flaquito Gato El paquito Toro Ebuki Tommy Pantera El caldaco Pony Muñeca Bomba El palino Coca Londra Mari Bocó Llegó Los gongos Todas las tiempas Vamos a bailar Carlos Daniel El Bocchi ACD Vamos a bailar Para Jorge Y todas las Jacky Chicos Mársel Allá Venga la pequeña Sondinera De la organización Los villanos De sabor Échale sabor Padridos en la cumbia Para Juan Lupita Luna Para el baile de Yari Bufín Junior Siempre para siempre La coming X recovery La come La come La come Todas las tiempi La come Rafa Bine La come Para el dubio Jofa Bidoni Checker La come Cari Z Sancielo La come La come La come La come La come La come Video of the Dineros TV La F de Famoso, la Tele Triunfador La S de El Sorinero Hoy esta noche es padrón de la banda de las Choles Vamos primero Vamos a la Huyncho, va a mi guerra La Copa y Azo, Blanquito, Gato, Panchito, Toro Para Toro, Pantera Para Poli, Mulleja, Bomba, Padrino, Coco Alotra, Mari, Bombón Echen el sabor De Guerreros, vamos la banda, hermanos, malditos, traviesos Vamos, los llamamos Jerry Negro, Cruzito, Gaspe, Picoro Dori, Chilaco, Pancho, Güero Echen el sabor Patoche, notas de grande en tu luz y en tu bocina Así estás de grande en tu música y en la fiesta en tu camina Toda la banda de las Choles Paparagüin, Cholicano, Payaso, Bofa El Flaco El Flaco Pony como Tony Gato, el Flacito El Papi El Canaco, Pantera Patito, Buki, Padrino, Bombón Alondra La Muñeca Siempre para siempre Carnalitos 23, Cachín Bodiquino, Sapo, Frijol, Zorri, Crucito, Paloma El TIPA y el Mala Barrio de San Rico Ajá El Flaco La Compa La Compa La Compa Balas traviesos Patoche Los problemas están en mi mente en mi barrio Patoche Para el Fanti, el Milleque Y todas las balas para el cohete Y todos los traviesos de Guamus Un saludo al güerito, el chilango, el panchito, el negro, el yero Patoche Así empezamos Patoche Toda mi banda Fantochera Fuente Romero Vamos a la Fantoche Valditos Abuelos 13 La Tatina de la Bella Ahora Así dice Fantoche Vamos a bailar un ángel Fantoche Abra paso A toda mi organización Milagrosa Milagrosa cuida Y bendice A tus hijos Los asesinos Rama Vila Vegetana Desde la colonia El 5 de mayo Para el loco Gasto el güero Ángel Payaso El choque El choque Llegó publicidad Se esquive Venga el sabor Aza Reca Para mi banda de la chorre Para Adriana Para Adriana Hoy El cielo De donde pertenece Al ángel Al lófila El cielo De donde pertenece Ya llegó el periculo Azul 13 Valverico Fantástico Chicanos Pagni Es un rey oyó Que vaya así El junio Para mi Cerrón Curcholito La bala De cintas Así se llama Para mis canales Chubina 16 Añade Gabacho Para Pico Guiri Chucho Payaso Mitujo Trimpas Hoy Pancoche Venga Morena Venga Guadalupana Cuida Y bendice La gran familia Mexicana Para el cholo Niño Niño Payaso Chacal Pecado Pancoche Ahora Cumbia 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 Pancoche Esta noche La pequeña El sol Llegó Llegó Es un rey Llegó Es un rey Un ángel Después de una larga ausencia Hoy Pancoche Te poníamos No te poníamos Allá Con nuestra presencia Y ya todas Están su alecita Melody Scandi Lexi La familia Y eso Así comenzamos Un ángel Pancoche En esta noche Pancoche Vamos Tema nuevo Disco nuevo Tema nuevo Producción de Müller Pancoche Ahora en el dos aniversario Todos los villanos Te llegaste a mi vida Ángel Inocente Y me enamoró Inocente Tal vez Por tu forma de ser Se amarte es un delito De mi fuerte seren Ojos de miel Cumpliré mi condena Pero jamás olvidaré Tu cara de Escuchar a mi niño ángel Reparte la estrellita Ángel Por mi culpa Tú Estás sufriendo Y todos los detrás Fueron Imaginaciones tuyas Sí Regresar atrás Me arrepiento Zureñas Raza loca Mami chula Pitufina Boyequita la bella El dolor Pancoche Que te causó Hoy a la cima Lo siento yo Es un sueño Como de ardilla Que suena de maravilla Quisiera ser el aire Que respiras Quisiera ser el sol Que te ilumina Lo que me gustaría Ser el amor De tu vida Y a Nelly Y te amo Alguna vez Lo dice Junior Dejaras de pensar En mí Llegó a las undres A San Sebastián Vivir así Vampiros La organización Dieciocho Horas en los canes Sacatimba Chama con perro Casi Y a yo Sacarita Vaya Sin Grae Si Al verbo Y Drácula Dej Bicho Pequiza Cuervo Choví Perro Chuy Virás Bastochazo Mi soledad No quiero imaginar 1,2,3, Pequello Dieciocho Otra vez Venga la voz A robar Copias Pocky Chas Seguí Peresquipen Todas las dieciocho Sin Otra cosa Es Van Noche Y su amor Dios maresa Allá Y por la Dej Toda La Pach Pachatea Esto Vamos Sistiembre Seremos Reños Gracias Raza Loca Roche Bebedo Es Robio Vagamundo El Velón Pitufina Raza Loca Zaraxala Pachatea Soy Escuadrón No me Arrepiento Cariacio Pura Pura Raza Loca Bandochera En el Pensamiento Papi De Ardilla Las dos Zorra De Mi Caguacho Rapito Pablito Moso Moso Pivo Y Coyota Vivir No 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 Es Vivir Si alguna vez Dejaras De pensar Quiero agradecerte Por los seis años Que llevamos Hoy con Bandoche Soledad Y Te Amo Tu Amor Nájera Amor Villano Pandoche 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 No Es Vivir Ahora Cariacio Muchos nos odian Algunos Si alguna Vez Dejaras De Pensar En Mi Soledad Algunos Lloran Mientras eso Pase Sueño Trece Vatos Lojos Siempre De Nadal Yago Roger Broco Simón Brod Los Vatos Lojos En Chavo Lágrima Chivo Víctor Es Compio Raza Loca Pandoche En Mi En una noche Te conocí Tus lindos ojos Seguiré Con la luz De tu mirada De ti me enamoré Azul De tu niño Publicidad Y te amo Pandoche Una noche Producciones Violet Y su amor No es mal Sabroso En San Miguel Totolapa Quiero Ernesto Méndez Sabroso Sabroso Allá Zureñas Razas Loca Pitupina Chamaquita Brumita Diablita Estás La Bada Del bolleja Señor Tienes De Pensar En Mi Zureño Trece Raza Loca Y Unión Yo Si Perigo Yo Que Chicanobro Espain Y Cholito Fantástico Sin Tata No Es Vivir Con la voz Se robó Que Haría Yo Y con la toso Re de mi Que todo el escuadrón Tras Loca Chaval Grafinero Huichu Huibó Talas De Pensar En Mi Y Mi Soledad No Quiero Imaginar Papar Agenia Sin 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 Gracias.